¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí está el niño convertido ¿Qué pasa? ¡Mierda, no lo sé! Pruébalo otra vez Me va a dejar encerrado, no ella queriendo, sino la puerta se va a cerrar de repente ¡Mierda, iré yo! ¡Estoy harto de esperar! ¡Ha llegado el momento de recibir respuestas! ¡Hostia! ¡Allá vamos! Me imaginaba que se iba a cerrar Verónica, ¿qué está pasando? Dime algo, Verónica, ¿estás bien? Hemos activado una data ¿Descontaminación? Eso no puede ser bueno Descontaminación no es quitarte el virus, es matarte Seguramente Verónica Verónica La descontaminación va a ser un gas No puedo detenerlo ¡Haz algo! Estoy pensando Pues piensa, rápido Bloqueadores Todavía me queda uno, necesitas otro para ti ¿Sabes dónde pueda haber? La sala de control Puede que tuvieran algunos Ve, y encuentra El momento de descontaminación listo para comenzar Vale, dos minutos Encuentra el modo de subir Sala de control, arriba ¿Y cómo son ahí? Eh, se vale ¿Cómo subo ahí? Por aquí Eh, pues voy a morir porque no tengo ni idea de por dónde eres Vale Vale, pues no sé Estoy súper perdido, eh 30 segundos Estoy súper perdido ¿Pero es que no se engancha? ¿Dónde es? No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Vale No me lo puedo creer, tío Siete segundos Sí me da tiempo, sí me da tiempo Cinco Cuatro No me da tiempo No muero, no muero ¡No muero, no muero! ¡Uy! L DAY Os lo permito que por un momento decía en el último segundo, tío Es la misma vez todo el mundo de subir Sala de control, antiva Digo, en el último segundo me monto. Qué casualidad. Yo también, ¿eh? Creí que lo había logrado en el último segundo. Antes. Vale, me he desmayado, pero por lo menos he utilizado eso, así que no creo que pase nada. ¿Qué puedo decir con esa sonrisa? Obviamente a mi hermana. A mi hermana, a Mía. ¿Es tu hermana? Sí. Nada. Imposible. Estuvo allí, conmigo. Estoy buscando. Lo siento, Aiden. No hay ninguna mía en los registros. ¡Caguen! Eso es imposible. ¿Y yo? Busca mi nombre, Aiden. Hay un registro entre los niños más pequeños. Año 2020. Aiden Caldwell. ¿Es tu apellido? Bueno, ahora sí. ¿Qué dice? Datos reservados. Hay una nota. Aviso. El paciente muestra una tolerancia a la sustancia por encima de la media. Mayoría de las pruebas realizadas. Resultados ejemplares. ¿Y Walsh? ¿Y Walsh? ¿Walsh? ¿Comprobando? Un registro. Estudios clínicos. Sustancia 1354. Estudio abandonado. Todos los pacientes dados de alta del centro. Mira todos los nombres. Paciente dado de alta. ¿Todos? Sí. ¡Mierda! No dice dónde acabaron. O acerca de esa sustancia. 1354 o algo así. Lo siento, Aiden. Y hay más. La sustancia se probó también en algunos infectados en instalaciones del S.A.I. de toda la ciudad. Sí. El proyecto se ejecutó y lo supervisaron desde el X13. Al final se cerró como el propio X13. Pone algo más acerca del X13. A ver, ¿dónde está, tío? Aquí? Lo dudo. Pero he oído hablar de él. El X13 era una base de operaciones del S.A.I. La sustancia. ¿Sabes lo que es? Se hicieron muchas pruebas y estudios clínicos, Aiden. Deja que busque la investigación en la base de datos. La base de datos de B.I. ¿Qué quieres decir? Que se ha iniciado un procedimiento. ¿Otro procedimiento? Estoy buscando... Hay muchos datos. Se inició y se interrumpió hace 11 años. Se reinició hace unos días en el X10. También hay un mapa. Hay ubicaciones marcadas, incluido el observatorio. ¿Qué cojones quiere decir todo eso? Ni idea. Si se aborto iniciaré, ¿por qué está bien? Alerja de intrusos. Alerja de intrusos. Infectados. Tiene que estar por aquí. Renegados. Renegados. Deben de vernos seguido. No hay tiempo. Date prisa. Llévate la llave. Escóndete y no salgas. Yo me encargo de ellos. Hostia, eso es lo que me pasó a mí con ella. No sabemos cuántos son. Yo me encargo. ¿Os acordáis que a mí me dio uno la llave diciendo, tómatele tú? No sé qué sea. Guárdala bien. O lo mismo, ¿eh? Ahora bien. Toma, llévatela tú. Pues sí, espero no morir. No me ponía lo del L2 para matarlo con el cuchillo. ¿Me ve alguien? Vale, no me ha visto. No me ha visto. Quedan dos. Creo que lo puedo matar y ya está. Me va a ver el otro. Ya que me iba a ver. Bueno, a ver si le doy. ¿Por qué no? Ah, vale, no tengo resistencia. A la mierda la cabeza. Esa sustancia me suena a la de los viales que transformaban a Crane. Eso sí me acuerdo porque eso era en el principio también, ¿no? Hostia, le incendieron ayer. ¿Ataques con misiles? ¿De qué hablas? Ayer le dijeron... El protocolo de respaldo. No tenemos mucho tiempo. El año pasó. ¿Cuándo le hicieron que le hicieron incendios? Estas marcas en Riverend y Garrison están en el circuito central. Ahí vive gente. Tenemos que avisar a Frank. Vale. Vale, lo haré. Frank. Frank, tu barrio está marcado en una especie de mapa táctico. Tienes que evacuar a la gente. No hay tiempo para explicaciones. Tú saca a todo el mundo de ahí, Frank. Mierda. Vale, ahora mismo. ¡Abrir la puta puerta! Espera aquí. Intentaré sorprenderlos desde arriba y cargármelos. Aquí estás a salvo. ¿No puede abrirle y hasta ir matándolos? He oído hablar mucho de ti. Se podría decir que soy fan. ¿Ah, sí? ¿Quieres un autógrafo? ¡Te reviento! ¡Te reviento! ¡Te reviento! Vale, vamos a verlo. Cuidado con aquel... Vale, vale, vale. Vale, cagada, cagada, cagada. Es que soy tonto porque ahí me quedo vendío. Vale, vamos a por el otro antes de ir a por el grande. Vale, vamos a por el otro antes de ir a por el grande. ¡Venga, la mierda! ¡Desaparece el arma, tío! ¿A qué le ha dado algo? No me jodas. No me jodas. Lo digo de verdad. Si eres claustrofóbico, estás muy mal y todo eso. Pero te puede pasar algo, dar un ataque de pánico o algo así, ¿no? Si te puede, yo que sé, morir o algo así por un ataque de pánico o algo así, ¿no? Si te da. Pero no por el... Eso de que te dé miedo a la oscuridad, ¿no? Sino porque te pones muy nervioso y es capaz de darte algo, ¿no? ¿Dónde estás, tío? ¿Qué? Verónica, contesta. Tenía que salir, Aiden. Lo siento. Me sentí atrapada ahí dentro. Vale, vale, pero si está bien. ¿Dónde estás? Fui hacia los ascensores. Yo. Verónica, ¿qué pasa? ¿Hay alguien aquí, Aiden? ¡Hostia! ¡No, no, no! Estoy aquí en asesor. ¡Verónica! Ha estado aquí. Esa es su radio. Encontradla. ¡Waltz! Creo que sí puedes morir de miedo. Aquí. ¿Está arriba? Sí, 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 sí. Verónica, aguanta. Verónica, contesta. Aguanta, Verónica. Voy para allá. Joder, pero tanto se ha ido. Yo sé que tenía que salir, pero... Toma. ¡Corre! ¡Wow! Sé que no ha muerto, pero vamos. La sangre que ha salido con el... Cabezazo. A la papelera. Eso es lo que es buena. Verónica, sal corriendo. Vale, yo tengo que salir corriendo también, creo, ¿eh? Me voy a matar de dos golpes. Tengo que salir corriendo también. Vale, 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 vale. Creía que tenía que pelear con él. Verónica, contesta. Aguanta, Verónica. Voy para allá. Pero si ya estoy... Ah, vale, vale. ¿Dónde está la yard? ¿Dónde está la yard? Bueno, no era una papelera, ¿eh? No sabía. Un dispensador de agua. Voy a saltármelo, ¿vale? Como ya lo hemos hecho, vámonos. Por el igual... Este solo huimos, ¿eh? En algún momento, me imagino que en el final o algo, pues pelearemos con él. Pero... Las misiones solo corremos. Vale. A ver, puede abrirlo, pero hostia, a eso sí le ha costado algo, ¿no? Aunque tenga muchísima fuerza, está metido el... El pomo ese por ahí. No, eso sí sube, da igual que un pomo. Hombre, con la fuerza que ha movido, las cajas aquellas... Vale, ahora sí es pelear, ¿eh? Hostia, por fin peleamos contra Wals. Buah, qué guapo, tira fuego. Vale, no lo puedo empujar. Me lo imaginaba porque lo iba a intentar empujar para abajo, ¿eh? Voy a intentar otra vez por esa casa. Vale, no se puede. No se puede, no se puede. Me alegro de pelear con él, ¿eh? Creía que íbamos a tardar más. A lo mejor lo típico que le quitas media vida y se va. Y luego vuelve, vale, pero... Toma esquivada. Este me ha costado mucho. Si se pudiera muy fácil... No, 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 fácil no lo voy a poner. De esta manera tampoco me está costando mucho, ¿no? A ver. Vale, con que vaya a me equivando... Veis, le quitas media vida y tendría que pasar algo. Igual que con Hank. Cuidado porque estoy con la rabia esta, ¿eh? Bueno, así es como vamos a pelear. Ojalá pelearas sin contra él. Lo malo que es esto de la rabia, pues no es bueno para mí. Lo sabía, tío. Es como Hulk, ¿eh? Lo digo de verdad cuando lo he dicho varias veces. No me jodas, tío. Voy a matar a Verónica, de verdad. Vale. Os lo prometo que lo iba a decir. Digo, vale, me cabreo, pero le pego a quien yo quiera. No, no, ¿eh? Le pego a quien yo quiera a mis amigos. No me lo puedo creer que estoy matando a Verónica. No me lo puedo creer. Acabo de matar a Verónica. Hostia, esto así que no me lo esperaba, ¿eh? En serio, tío. Hostia, le he cortado hasta una pierna. Verónica. Dios. No. ¿Qué me has hecho? Te he mostrado la verdad. Ya es tarde. Espero que hayan sacado. Vale, Verónica iba a morir de todas maneras. Yo a lo mejor. Y el otro, como tenemos los superpoderes, eso vale. Pero Verónica hubiera muerto. ¿Mía? Ah, vale, vale. La niña. Que sí, de niña. Recordando. Hostia, me ha dado más cosas cargarmelo yo, ¿eh? Obviamente. Joder, pobrecilla la otra. Tienes la llave el agua. Joder, eso es un huevo. Ya casi. Tú aguanta. Aguanta. Tontea con la muerte. Despierta después del ataque con misiles. Misión principal completada, Verónica. No te has vuelto. Gracias a Dios. Tienes que dejar de decir eso. Máscara de renegado, volver y a unir. Nunca me preocupa nada. Aléjate de mí, el agua. No, no, si yo porto bien. No lo entiendes, Lawan. Yo. ¿Tú qué? Yo. Se lo voy a contar, ¿eh? Si me lo dice. Ah, vale. Yo. Maté a Verónica. ¿Qué? La maté yo. Y no solo eso. Me estoy transformando. Vi el cuerpo de Verónica. Parecía destrozada por un colérico. No puedes. Yo pensé antes, tío. Digo, ¿verdad que los coléricos, los coléricos son los otros niños o algo? A lo mejor no, ¿eh? Los experimentos de Google me convirtieron en un monstruo. Era yo. A lo mejor no son así. Pero digo, hostia, los coléricos mejor son los otros niños. En el hospital. No había nada en la base de datos del S.A.I. sobre mí. Pero con respecto a la droga. Tampoco ha dicho eso ella, ¿eh? Que Watts nos daba. Yo fui a quien afectó más. Tengo que irme. Soy una amenaza para todos. Watts me dijo que Mia está muerta. Tengo que irme de aquí. Si me quedo, soy una amenaza. Para todos. ¿Y si te mintió? ¿Y si Mia está viva? ¿Y si no fuera así? Tú no mataste a Verónica, Aiden. No eras tú. Repito, eso no eras tú. Si esta transformación es por culpa de Watts, haremos que lo arregle. ¿Vale? Te ayudaré. ¿Cómo? Watts creó los inhibidores. Ha de saber cómo contrarrestar los efectos. ¿Qué es eso? Vamos. Probablemente sea otro edificio derribado. ¿Te acuerdas que te dije que Apple Vial era un virus paracolérico? Claro, pero no sabía que podrían ser los niños. Que a lo mejor no lo son. Ha dicho que era... Es como si le hubiera destrozado un colérico. Es Walsh. Usó la llave y entonces empezó todo esto. ¿De qué estás hablando? Dylan no quería que Walsh se hiciera con la llave del S ahí. Sabía que la ciudad estaría en peligro. Walsh le quitó la llave a Verónica y huyó. Al parecer la necesita para alguna otra cosa. ¿Lo ves ahora? Tienes que detenerlo. A él y a Williams. Cueste lo que cueste. La buena. No puedo controlar cuándo me transformo. En cualquier momento podría... Cuando sientas que ocurre algo, corre a una luz ultravioleta. No puedo detenerlo sola, Aiden. Vale. Vale. Vamos a por ellos. Ahora hablas como el Aiden que conozco. Frank se está llevando a Juan y Matt a la fortaleza. Quiere reunirse con el carnicero. ¿Qué? Yo reaccioné igual. Pero dice que Williams contactó con él tras el bombardeo. ¿Y qué quiere hablar? ¿Se le ha ido la olla a Frank? Por eso voy a proteger el culo de esos idiotas. Ve al ojo de Mez. Puede que aún estés a tiempo de quitarle esa idiotez de la cabeza a Frank. Si no, no estaré lejos. No lo harán. Aumento de nivel de combate. Y... Vale. ¿Qué podemos subir? Vale. Este está muy guapo, ¿eh? Lo mato con un sillo. Y luego lo tiro. Vale. No se lo puedo decir a nadie, ¿eh? Si me pregunta. Hostia, lo del puñetazo. Este está muy guapo. Me voy a poner este de girar, tío. Me voy a poner este de girar. Uy, perdón. Hostia, puede estar bien. Vale. Vamos a... Luego lo probamos. Vale. A 500 metros. A ver si estoy más cerca, si viajo rápido. Sí, como que llego al lado, ¿no? No. Creo que lo tengo que descubrir. Creo que tengo que descubrir esto. Desbloquea el punto de viaje. Tengo que llegar aquí. Si esto lo tuviera descubierto, viajaría súper rápido. Pero como no, pues tengo que ir andando. Dios mío. Frank. 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 ¿Me recibes? Vale. He cogido un aire, aunque no veo una mierda, pero bueno. Sí, sí. Está lejos, ¿eh? Pero de todas maneras, ¿te das cuenta que ahora vamos mucho más rápido con él y aguantamos más con el paracaídas? Y mira, 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 mira. Cada dos por tres puede hacer así. Y cogemos como... Un poquito más de... Si que hagamos más rápido. Guau, ¿cómo está todo esto, eh? ¿Y este qué es? ¿Y este qué es? Joder, ¿cómo está todo? No creo que aquí es de muso, ¿no? Porque es que esté la ciudad ya tan reventada. Bueno, ahora ya vale, vale, vale. Queda ahí, nada más. No sé, hay dos coléricos. Los que se infectan por mordida y los de VR que son capaces de superar... Vale, vale, vale. ¿Y esos estaban en el uno? ¿Los dos estaban en el uno? ¿O solo los primeros? Vale, mierda, soy muy bueno. Muy bueno, eh. Lo de mejorar el paracaídas este. ¿Pero no iba a caer aquí otro? Ah, no, era en el bazar, era en el bazar, ¿no? ¿O dónde? No, porque llamé a Frank. Y le dije que... Que sacara a la gente de aquí, ¿no? No hay comida para quien lo necesite. Contáctanos por radio o ondea una bandera en tu edificio. Los corredores han vuelto. Ah, Frank. Aiden, sigues de una pieza. Frank, si vas a la fortaleza, voy contigo. Chico, tranquilo. Siéntate y escúchame. Has salvado a muchísima gente. De no ser por ti, no habría podido avisar a nadie. Pero no creo que sea buena idea que vengas. No es por Waltz. Nos jugamos demasiado. ¿Qué quieres decir? Te lo cuento. Pero tiene que quedar entre nosotros. ¿Vale? Cuenta. Va a haber más misiles, Aiden. Williams dice que la mayor parte del circuito central acabará hecha a pedazos. ¿Lo pillas? Voy contigo, necesitarás ayuda. Y Serkan Isero está mintiendo. Voy contigo. Isidén está mintiendo. Es una amenaza o una mentira. No lo averiguaremos a menos que nos sentemos y hablemos. ¿Y si es una trampa? Aiden, al principio de la pandemia, Viledor era una de las 20 ciudades que el S.I. aisló. ¿Sabes cuántas de ellas han sobrevivido hasta ahora? Ninguna, aparte de la nuestra. Todas volaron cuando el virus se descontroló. Viledor se salvó porque alguien detuvo los bombardeos. Y creo que fue Williams. Voy contigo, necesitarás ayuda. No me fío ni del carnicero ni de Wals, Frank. Quiero ir contigo. Si las cosas se tuercen, necesitarás ayuda. Vale. Sé que no puedo detenerte. Vendrás con nosotros, pero tranquilito y haz lo que te diga. ¿Queda claro? Verás. A la luz. A que me cargo a Frank también. ¿Dónde estoy? ¿Qué? Mierda. Le está pasando algo de aquí. Se está transformando. Vale. Estoy recordando todas las veces que me he transformado. Porque esto, esto ya pasó, ¿no? No, no, no. Con el alicate ahí Con el alicate puesto para sacar el agua No podemos esperar más Tenemos que seguir ¿Estás bien? Dime Los renegados llegarán enseguida ¿Seguro que estás bien? He estado peor Ah, debe ¿Seguro que puedes seguir? Estoy bien Estaré bien ¿No saben? ¿Que se avecina otro ataque? No, no lo saben ¿Se lo vas a decir? Si arreglamos las cosas con el coronel No hará falta ¿Y si no lo hacemos? Entonces esto será un erial para mañana Sea como fuere Esta noche se merecen una fiesta Vamos a por Juan Él también está de celebración Había los normales y una mutación que muy pocos conseguían que era una armadura oscura con espinas Y los primeros por vial fue en following, vale, 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 creen en la madre ¿Yo qué es eso? Como no he visto al uno, pues no No sé nada de eso ¿Dónde está Matt? ¿Ha llegado ya o se hace de rogar? Matt está arriba Esperando Vamos Hayden, chaval Me alegro de que estés vivo Igualmente, Nicolás No, no estaría de no ser por ti, según dicen Joder, todos estaríamos muertos Chao, amigo Pero también depende del sujeto Caino se controló y se convirtió en el cazador nocturno Y la madre es un colérico con conciencia, vale, vale Matt, ¿va todo bien? Joder, Frank, ¿y si es una puta trampa? Tenemos que contraatacar a ese hijo de puta antes de que incinere la ciudad Por eso estamos jodidos Este imbécil va a empeorar una situación Ya de por sí mala Ya basta Williams dice que hay más misiles Si lo sabe, puede que sepa cómo detenerlos Y ya que tuvo el detalle de acceder a hablar Vamos a lucir nuestras mejores galas E ir a su isla con modales inmejorables Mueve el culo, Matt Solo se puede patear el suyo Vamos, patadero No vienes? Pues sí que hay un montón aquí Mira que guapa las furgones que lleguen guapas Te parece Mad Max Asintuneada con un chatarra ¿Tienes un plan B? Improvisaré ¿Y qué pasa si él improvisa? No te preocupes tanto ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¡Hostia! ¡Hasta la muerte ahí! ¡Frank! ¡Hasta la muerte ahí de bandas! ¡Hasta la muerte ahí de bandas! ¡Hasta la muerte ahí de bandas! Vamos a acabar con él Detén el coche Aguanta Frank Ve a por ellos, me quedaré con él ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esos cambrones le han disparado ¿Estás ahí? Aiden Quieto Aiden Alcanza ese camión, no perderás al carnicero Vale, mantel Mételo conmigo Espérate, un momento Vale, manténlo con vida Ir a por el camión, no puedo dejarlo Ayudar a Frank ¿Qué hago chavales? ¿Lo ayudo o no? ¿Qué hago chavales? ¿Qué crees que es lo mejor? A ver Da igual al final porque Bueno, no da igual ¿Pero lo puedo ayudar? ¿O lo persigo tío? Lo voy a ayudar Lo voy a ayudar Lo voy a ayudar No lo abandonaré La flecha está envenenada Es inútil Tenía razón Era una trampa Cógelo Hay un rastreador en el camión No dejes que escape Pase lo que pase Prométeme que no dejarás que le pase nada al agua Prométemelo Te lo prometo Vale, de todas maneras Nos tenemos que ir Pero Margaret puede ayudar Margaret, ¿Quién es esa? Se le dan bien los venenos La encontrarás en Culbert Island Vale, hay que ir Que me da igual, tío Que voy a salvar a mi amigo Vamos Voy a por el antídoto Voy, voy A lo mejor tengo tiempo Joder, a fin Vale Vale, entonces voy a afinar a por Bueno, pero tengo que ir a por la A por la hierba Y por Frank Ah, por el camión Es que a esta le da igual, eh Exactamente todos los personajes Esta quiere No, no, voy a ir a por Señora Hostia, ciega Pues no, a ver Me va a oler Mándamelo ¿Fueron los renegados? Sí ¿Por qué lo preguntas? Aiden, ¿tienes el antídoto? Todavía no, pero El veneno es más fuerte De lo que pensamos A Frank no le queda mucho Necesito ese antídoto Rápido Pásame ese bote El que tiene hierbas verdes dentro Lo sientes Es el mismo olor Lo renegado Susan Curare No tiene olor Al contrario Que este edor amargo Limítate a decirme Que debo encontrar Esto es violeta sagrada Necesitas hierbas acuáticas Para neutralizarla Hierbas acuáticas Hacen falta cinco trozos Para contrarrestar el veneno Crecen cerca bajo las aguas Vale Aquí hablé de agua Vale Estaciones de metro Las estaciones de metro Te permiten En serio me van a aplicar esto ahora Para activar la estación de metro ¿Por qué? Porque he ido por aquí abajo O algo Vale Busca Ahí está por allí Proporciona energía A la estación Que me da igual eso Quiero Quiero buscar la de estos Aquí Una Dos Tres Baja el camión De todas formas A ver Seguramente Yo lo elegí Porque os creéis que No que os creéis Sino que Seguramente A ver Porque no sé Donde hay más Seguramente Si sigo el camión Pues lo encontraré antes Pero de todas maneras Lo encontraré De todas formas Así que prefiero A ver si puedo ayudar A mi amigo Yo que sé Si de todas maneras El juego Terminará como tiene que terminar Digo yo No sé No sé si hay varios finales Ahora que me lo pienso Porque como Da muchas decisiones A lo mejor Sí que hay varios finales No sé Tampoco me Lo estamos perdiendo Tengo el antídoto Voy de camino Claro, claro Si lo puedo salvar Pues lo salvo De todas maneras El carnicero Y todo eso Seguramente Luego lo encontraré Más tarde Lo único que Tardaré un pelín más Pero salvo a mi amigo Si es que se salva A lo mejor No se salve De todas maneras Pero yo siempre Juego al juego Como si fuera Yo Yo qué sé Y yo lo salvaría Si veo que le han pegado Un flechazo Con veneno No sé qué Y lo puedo salvar O seguir al camión Pues lo voy a intentar salvar Buah, tengo tiempo Tengo tiempo Chavales Si no lo consiguiera Si no llegara a tiempo ¿Se moriría O empezaría la misión De nuevo? Lo voy a intentar Obviamente ¿Lo tienes? Sí Hiciste una promesa Recuérdalo No le incumpliré No te preocupes ¿Qué pasa, tío? Bebe esto Vale Vamos 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 Frank Frank No No, 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 no Frank, por favor Resiste, cabrón Resiste Todo Poder Dios Ostras Has vuelto Todo va bien Respira Respira Vale Vale Voy a castrar a William Y hacerle tragar su propia polla No hace nada No hace nada No hace nada Decirle que los renegados No usaron Este veneno Vale Se lo voy a decir La costumbrera comentó algo extraño Venía tres o cuatro segundos Dijo que los renegados No usan este veneno Bueno, parece que ahora sí Pero ¿Por qué iban a matar a Frank Si Williams quería hablar? Porque era una farsa Voy a la fortaleza No con esa herida Alguien debería quedarse con él, Lawan Vale Pide ayuda a Jack Conoce una entrada a la fortaleza Aiden No la cagues Te lo prometo Jack Lawan me ha dicho Que sabes cómo entrar en la fortaleza Ve al tejado, Aiden Puedes rastrear la señal de la furgoneta Mejor desde allí Vale, ¿qué tejado? Usó el conductor de los renegados Te estará esperando Te colará en la fortaleza Joder, de verdad Tengo varios minutos ¿Quién es? Es alguien fácil de chantajear y controlar Hostia, me joda Es que no sé por dónde Vale, para qué vale ¿Por qué no lo detuviste antes? No pude El cabrón se cojonó Tras el tiroteo Por suerte Tenemos un transmisor Ve al tejado Antes de que se pierda la señal Voy, voy, voy Siempre me da cosa Lo del tiempo, tío Por si No se reinicia o algo Es decir, no se reinicia la misión Sino que queda así No me jodas Vale, espérate que no puedo llegar, ¿eh? O sea, vale No llego, ¿eh? Vale, vale Por aquí Venga, por favor Vale Vale Ahí está 150 metros A ver, voy con él para que haya más rápido, ¿eh? Ahora Vale, voy a bajar para subir ahora con esto Vamos, 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 vamos Vengo por aquí y vuelvo a utilizar el paracaídas Vale, pero es porque la misión es así, ¿eh? Porque yo he llegado, en realidad Venga, en los tejados Esa furgoneta es la única oportunidad de entrar en la fortaleza Ve al final sí también A ver Al final ya vale Estoy yendo por la furgoneta Pero también está Bueno A mejor ha muerto O se está muriendo algo Pero Estamos salvando a Frank Por lo del veneno 10 segundos, tío ¿Cómo llego? Vale, vale Sí, ¿no? ¿Y ahora? Para allá Vamos, vamos, vamos Ve a la fortaleza y baja las mamparas Cuando baje el nivel del agua Podremos colar un equipo Mierda Vale, está ahí, ¿eh? No Ya, lo tengo El camión está en un edificio Vale, pero ya sabemos que edificio Ahí se ocultarán los renegados Encuentra el conductor Se llama el T Y ve a la fortaleza Encuentra el transporte Que te lleve A la fortaleza Por ahí arriba No, sí, sí, sí Es por ahí Por ahí A ver Si hago así Ahí está Accediendo al epílogo Si continúas avanzando En la historia principal A partir de este punto Dará comienzo el epílogo Asegúrate De completar Todos los asuntos pendientes Que te queden en la ciudad Antes de continuar Vale, lo que voy a hacer Es guardar partidas No sé si se puede Vale, chavales Pues estamos En el final Y son las 6 y media Así que yo creo Que lo terminamos hoy Solo que quiero guardar Pero creo que no se puede Así que Pues ya está Porque obviamente No voy a terminar la misión Y no sé si luego habrá Vale, pues vamos No sé si luego habrá No sé si luego habrá No sé si luego habrá